¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo ciclo de videonoticias de Informate Salta. Hoy nos acompaña el doctor Francisco Díaz, a quien le agradecemos mucho su presencia en el estudio. Bienvenido doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal querido? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, ahora ya ansiosos, preparándonos porque se viene una disertación muy importante para capacitar, sobre todo a los jóvenes abogados, en un proceso por ahí que es muy conflictivo y que parece que es más normal de lo que podríamos llegar a creer. ¿De qué se trata esto? Son los procesos sucesorios. Estos procesos sucesorios, quiera o no quiera, dentro de la ciudad de Salta, todas las propiedades, un 20% de las propiedades, están pasando por un proceso sucesorio. Y como un sucesorio puede demorar un año, como también puede demorar 20 años, Entonces, este ciclo de charla dada por el Colegio de Abogados hacia los jóvenes abogados es un impulso que tiene el Colegio de Abogados de insertar a los jóvenes abogados en la práctica tribunalicia. Entonces, de esta forma, los chicos, jóvenes abogados profesionales, ya salen con experiencia ajena para casos propios. Bueno, recordamos, va a ser este jueves, ya entramos en cuenta regresiva, están todos invitados, se va a realizar en el Colegio de Abogados. ¿Cómo tienen que hacer para inscribirse, para llegar? ¿Tiene un costo? No, este es sin costo, esto lo está manejando la Comisión de Jóvenes Abogados. Los chicos de jóvenes que tienen esta gran idea de llevar disertante para que le muestren a los jóvenes lo que son los casos prácticos. La teoría, la práctica en la profesión de abogado, hay mucha diferencia, demasiada diferencia, entonces llega un momento en que lo que uno lee no se aplica y lo que uno va a aplicar no existe en ningún lado, entonces hay un cierto código de hecho que no está escrito y ese código de hecho que no está escrito lo llevamos a los abogados mayores y se lo traerá a los abogados jóvenes para que ellos con la práctica ajena hagan suyos los propios casos. Bien. ¿A qué hora va a comenzar el curso? ¿Por cuánto tiempo se va a extender también? ¿Y si existe la posibilidad de realizar uno nuevo en un futuro? Sí, me había tildado con la pregunta anterior. El curso es a las 2 de la tarde del día jueves, de 2 a 4. Está destinado a los abogados, preferentemente a los jóvenes abogados menos de 10 años de ejercicio en la profesión. Es sin costo, solamente hay que acercarse a la Comisión de Jóvenes, participar en la Comisión de Jóvenes y que lo tomen como suyo, porque el colegio de abogados de la comisión es de ellos mismos, o sea, de los propios abogados. A veces los chicos lo toman como si fuera una institución ajena y son ellos como si fuera su otra casa. El presidente y las otras comisiones también sería lindo que esto muestre una cierta apertura al público, tal vez estaría destinado de acá 2 o 3 meses o para el año que viene a hacer una charla, pero para el público, para que a veces a la gente le interese. Mira, tengo mi sucesorio y quiero que vea si mi abogado está trabajando bien, quiero ver cuánto se le puede pagar, quiero ver cuánto son los honorarios, cómo el tiempo y a la gente le interesa. Imagínense que el 20% de los inmuebles de real, de salta, de capital, están pasando por sucesorio. Es un número considerable a tener en cuenta. Bien, una linda iniciativa entonces para los jóvenes para pasar un poco de los libros a la realidad, a la experiencia, a la calle. Contame un poco también con qué se van a encontrar en ese momento, van a trabajar sobre los procesos sucesorios, pero le vas a contar de tu experiencia personal. En realidad sí vamos a tratar de los distintos pasos desde su inicio hasta el final. Como el tratar este tema sucesorio es largo, es una materia que lleva meses y meses, pero en la práctica uno lo reduce a un vistazo para que el joven que quiera introducirse más, después ya va a los distintos abogados profesionales particulares para buscar a su asesoramiento en forma particular. Imagínense que si de repente en Dora no alcanzaría para que los chicos, los jóvenes abogados hagan su pregunta y no alcanzaría el tiempo. Pero sí, efectivamente tiene razón. En los casos específicos de familia, ¿se les complica por ahí a los jóvenes abogados los que recién comienzan a ejercer la profesión? Sí, les complica mucho porque lamentablemente Salta es una ciudad conservadora, entonces mira al joven abogado y dice, ¿y este qué experiencia puede tener? ¿Quién es? ¿No tiene cana? ¿No tiene pelo? ¿No tiene arruga? Entonces, si bien eso hace a la experiencia, pero no hace a la sabiduría. Hay muchachos jóvenes abogados que son brillantes, que tienen una capacidad intelectual terrible. Tenemos a nivel nacional un muchacho que se llama Gonzalo Pérez Péjiz, que debe tener a lo sumo 31, 32 años y es un máster en sucesorio y en derechos reales. Vino a disertar a Salta en la diplomatura de Derecho Privado que realizaba la Universidad Austral. Y es un muchacho que se está haciendo conocer, pero uno lo mira y dice, bueno, ¿qué me puede hacer este muchacho? ¿Qué puede tener conocimiento? Y es un máster, realmente. La ciudad de Salta, la población generalmente desconfía de los jóvenes y porque no tienen experiencia propia. Y bueno, justamente tratamos nosotros de suplir esto y le damos la experiencia ajena, la hacemos para que estos jóvenes profesionales la toman como propia. Y de así, de repente, toman un caso y ya han tenido 20 casos anteriores que ya le han explicado cómo era el sistema. En toda disertación, además del tema, de los ejes, es muy importante conocer acerca del profe. Así que vamos a preguntarte un poco, que nos cuentes acerca de vos, en qué estudio te desempeñas. Sí, querido, yo en mi estudio soy uno de los representantes del estudio Alfa Omega, se encuentra en Alvear, Entre Ríos. Y soy uno de los socios, junto con Ernesto Díaz, mi hermano mayor, Daniel López, Noemí Estela Cala, tenemos el doctor Carpeña, la doctora Emilce Sarmiento, hay otra serie, la doctora Arce, hay otra serie de abogados más que manejan la procuración. Y estamos muy contentos porque es un estudio que bien, nos estamos especializando por sectores, justamente dentro del proceso sucesorio de derechos reales, prescripciones, divisiones de condominio, el fuerte. Ahora el abogado que triunfa, no es el abogado que abarca todo, sino solamente el abogado que hace tema específico. Llevándolo a la práctica es comparándolo como el médico. El clínico tiene su caudal de gente, pero uno busca algo más profundo, más concreto, va al médico específico de la rama especializada. Por último, doctor, me gustaría que también, mirando la cámara, extienda la invitación a todos los jóvenes a participar del curso y me recuerde día y horario. Cómo no, este es una invitación a los abogados, preferentemente a los jóvenes abogados, para el día jueves a las 2 de la tarde, de 2 a 4, en la comisión que funciona la Comisión de Jóvenes Abogados. Es una comisión que está haciendo movimiento y está haciendo los núcleos como familia a los jóvenes que recién se egresan y tratan de encontrar su lugar en la calle. Junto con la comisión a la cual pertenezco, que está el doctor Huguito Mamaní, que es la Comisión de Padrinazgo, tratamos de apadrinar jóvenes, abogados, y enseñar y volcar la experiencia entre ellos. Hay abogados que van pasando por el estudio y que los tomamos de la comisión de padrinazgo. Y para mí es un orgullo que jóvenes que vienen a veces de otra provincia a ejercer en el fuero de Salta, encuentren un lugar y sientan Salta como su casa propia. Imagínate que hasta son algunos hinchas de Centro Norte, otros hinchas de Juventud, vienen de Tucumán. Así que estamos muy contentos, vienen de Jujuy, entonces estamos muy contentos de darle esta solución, porque aparte de eso, es una obligación que se encuentra en la ley de ejercicio profesional del abogado. Es enseñarle a los jóvenes abogados, enseñarle y sacarle sus dudas para casos prácticos. Y es una obligación, entonces, y esto es totalmente ad honores. Perfecto, muchas gracias doctor. Muchas gracias vos querido. Bueno, acá la palabra del doctor Francisco Díaz, quien nos invitó a todos, en realidad a los abogados, a participar de la disertación y a aprender un poco más acerca del proceso sucesorio. Será hasta la próxima. Muchas gracias a todos.